hola que tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a rompa b3 y acabamos de tener una reunión con el cosmo se tiene en la mañana y nos probaron hacer muchas cosas entonces hicimos los eventos de tiempo libre y ahorita estamos en la noche a ver qué pasa, vamos a las historias, contemos la historia de cual forma supongo que es hora de dormir, Angie estableció que había un toque de queda por las noches, me pregunto qué pasa con el entrenamiento, debería ir a ver a Kaito para hablar con él de eso, estoy preocupado por él, se ve muy mal también, se ve muy enfermo, no sé, algo, algo pasaba con él, Kaito, está Kaito, está al otro lado, Kaito, y acá está, me pregunto si Kaito está bien, espero que se sienta mejor, justo cuando iba a tocar la campana, la puerta del corto de Kaito se abrió y salió ah, Maki, está molesta oh, hey hermano, tiempo perfecto, tengo que pedirte disculpas también a ti, me dijo que iba a estar, iba a pasarse el entrenamiento de hoy también entonces todavía no se siente bien, es patético, pero no me he estado sin, no he estado comiendo, no he podido comer o dormir mucho desde allá creo que me pondré mejor si solamente descansa un poco más, a ver, está bien Kaito, haz lo que tengas que hacer tenemos que reagendar el entrenamiento, las sesiones de entrenamiento, ahora que lo pienso, el consejo estudiantil dijo que no podemos salir después de que ah, dijo que salir después de la medianoche estaba prohibido, cierto, bueno, si estás sintiendo mal, eso es una cosa, pero no quiero que cambies el orden del entrenamiento no tienes que hacer eso, en verdad, pero no quiero que no lo hagamos, solamente no quiero dejar de hacerlo, así que solamente estrenamos nosotros dos el día, ¿qué? ¿en serio? ¿no quieres? ¿quieres morir? ¿morir? lo siento, lo siento, es un hábito viejo que tengo, solo pretendo que no escuchaste eso, no sabía que un hábito así existía de cualquier forma, no me quiero rendir ahora, finalmente empecé a pensar en ello, acerca de cómo puedo enfrentarlo así que si tengo que entrenar sola, lo haré uy, se fue tal vez es solamente porque no está sintiendo bien, pero esto no tiene que ver con la forma que es Kaito nunca imaginé que obedecería a Angie, pensé que haría lo que quisiera Shuichi, lo siento, pero puedo dejar el entrenamiento hasta que me sienta mejor por supuesto Kaito me ubicé a mesa de manera firme y corrí con Maki al patio el patio Maki, acerca de Kaito, no deberías preocuparte por él, solamente se está sintiendo un poco débil porque está enfermo me imagino que no está uy mi cuerpo se puso duro en impulso, los ojos de Maki, su aura completa la estaba rodeando y la aura completa que la estaba rodeando había cambiado su visión estaba muy caliente y fría al mismo tiempo su esencia pura eran fuego y hielo Maki pero su vista no estaba viéndome a mí, estaba viendo detrás de mí tanta hostilidad entonces este es tu poder, una persona normal se vea desmayado de esa vista ¿tengo? probablemente quieres que me vaya, ¿cierto? pero no correré no estoy aquí para pelear contigo, no creo que quieras estar aquí para forzar el toque de queda ¿qué? cierto Maki, no estoy aquí como un estudiante del miembro de no estoy aquí como un miembro del consejo estudiantil estoy aquí para pedirle un favor, un favor personal ¿un favor de nosotros? no creo que esté con el consejo estudiantil no suena como si estuviera lavada del cerebro si, no estoy lavada para nada ¿qué? eh, Tenko, ¿de qué estás hablando? pensé que creías en la tua no creo que eres nunca en el dios de Aencha ¿qué? solo creo en el Aikido mientras tenga eso, no puede mover nada el Aikido valora la fortitud mental y los movimientos de Aikido son una reflexión de esa fuerza gracias a eso mi fuerza mental es demasiado grande para sucumbir al lavado de cerebro de Angie ¿tú solamente pretendiste que te lavaran el cerebro? ¿por qué harías eso? es porque estás preocupada por Himiko, ¿no? pretendiste que te habían lavado el cerebro para poder juntarte al consejo estudiantil, ¿cierto? creo que Himiko se ha vuelto demasiado perezosa ya se rindió a empezar en sí misma es por eso que está dependiendo de Angie pero creo que Angie es peligrosa el consejo estudiantil idoliza a Angie demasiado no ven lo peligrosa que es eso se vio claramente después de que me infiltré en el consejo estudiantil Angie de verdad cree en la tua cree que ella está bajo la protección de la tua es por eso que hace lo que quiere ella cree que es la vasija de la tua no siente remordimiento por nada de lo que hace y es por eso que la quiere es que la mata pedirle a alguien así como un favor solo puede significar una cosa no voy a negarlo quería que se hubiera ido hubiera deseado que se hubiera ido antes de que todo esto pasara y creo que todo el mundo quiere que alguien muera por lo menos una vez en su vida ah todo el mundo ha pensado que alguien muera por lo menos una vez en su vida pero hacer esto es una cosa diferente está mal para una persona que cometa un asesinato bueno eh sabes eh con quien estas hablando oh lo siento no es lo que quiere decir solo quiero que detengamos a Angie el victor de la seducción es demasiado peligroso para intentar si vamos con el motivo de Monokuma puede llevar a cambio otro asesinato pero el consejo estudiantil no se atreve no desafiar a Angie y no puedo detenerla por mi misma por eso que voy a pedirle a ustedes dos que son los únicos que pueden detener a Angie solo nosotros bueno obviamente no puedo pedirle a Kokichi Mew o Kiyo y Kaito no se siente bien ¿saben? ya veo no tienes muchas opciones si eso es cierto por favor ayúdenme eh tienen que convencer a Angie que no haga el victor les se los ruego tengo eh hice una reverencia lo más profundo que puedo bueno ahora vamos que ni siquiera hemos respondido ah dejen de quejarse háganme el favor tu de generado eh aún aún así me estoy haciendo una reverencia y nunca haría eso por un chico o por un hombre o por un macho un masculino lo que sea eh esa no es la mejor cosa que le has dicho a alguien para pedir un favor eh eres muy sincera puedo verlo de que no estabas pidiéndolo por alguien más entonces ¿qué harás suichi? esto parece algo que no podrás ignorar eh ah algo que tú ignorarías ¿es algo de lo que ignoraría? ¿quién crees que soy? no lo haré solamente estaba pensando estoy de acuerdo con Tinko que es eh peligroso eh continuar con el motivo de Momoku entonces hagamos algo ya pensé que los hombres eh tenían mucha decisión eh te perdon eh supongo que te perdonaré ahora comenzamos a Angie juntos debes estar preparando el ritual para el laboratorio del artista ultimate ¿juntos? ¿yo voy también? por supuesto eh no le pedía a suichi ayuda solo eh estuve de acuerdo en ayudar y esto es como me tratas oh bueno vamos al laboratorio de Angie ah ok está aquí solo cuando puse mi mano ah por la puerta espera estoy seguro que esa puerta estaba cerrada ¿cerrada? ah es cierto Angie dijo que cierro las puertas cuando está trabajando tomé la manivela de cualquier forma para probarla entonces está cerrada muévete Maki me empujó y empezó a golpear la puerta Angie aprende esa puerta ahora espera Maki no puedes hacerlo así deja de ser la pequeña señor tu paciente entonces ¿cómo debemos hacerlo? Angie solamente abrirá la puerta cuando un eh estudiante del un miembro del consejo estudiantil le llame Tenko se volteó la puerta y le dio unos golpes nerviosos Angie soy Tenko quiero hablarte acerca de algo ¿puedes abrir la puerta? oh Tenko si soy yo después después de que Tenko respondió la puerta se abrió sí ¿puedo ayudarte? ¿eh? porque están su Ichimaki aquí ah ah ya veo bueno ambos quieren unirse al consejo estudiantil ¿no? entonces tendrán que juntarse con Atua los introduciré con él por favor pasen no no es eso vamos adentro por ahora podemos a ver adentro bueno supongo que sí invitados por Angie pusimos nuestros pies en el laboratorio pero no estábamos preparados para ver lo que estábamos a punto de ver ¿ya? no por dios parece un espanto jajaja Kaere y Rantaro? ¿Kirumi? ¿Ryomo? eh yo los hice se ven con de verdad con vida ¿no? son simplemente divinos ¿tú los hiciste? sí son mis muestras o mis figuras hechas a mano de cera figuras de cera ¿por qué? ¿por qué? para el ritual de destrucción por supuesto eh de acuerdo al Necronomicon necesitamos un una figura de la persona que está muerta para hacer el ritual así que hice estas eh muñecas simples probablemente funcionan mejor pero una vez que me puse a trabajar a Toto me tomó en su posición ah y antes de que lo supiera hice estas ¿qué creen? ¿cómo les parece? ¿no son geniales? ah esas demasiadas cosas tan crueles de manera tan inocente ah ok es increíble por un segundo pensé que eran reales solo como la sí como la cosa real pero se ve exactamente como cae de la cara y el cuerpo parece como una cosa real pero de hecho se ve como Kirumi pero de hecho ajá entonces Angie Angie por favor puedes reconsiderar ya veo reconsiderar que el rector que estás tratando de hacer no creo que entiendas que tan malo puede llegar a ser mejor que este es el motivo de Monokuma quiere que lo hagamos no puede ser bueno pero los muertos de verdad no pueden volver a la vida así que las personas que murieron deben estar vivas no Angie eso no es posible los cuerpos no eran eh falsos estoy completamente seguro especialmente después de ver estas muestras de tercero las muestras fueron casi perfectas pero los cuerpos reales también tenían eh rastros de su alma y un alma desesperada para vivir luchando eh peleando por la vida un alma es algo que nunca se puede hacer replicar no importa que tecnología tengas no puedes eh eh crear de la nada un alma digo Makirumi, Ratero y Kaede están muertos estoy de acuerdo no tenemos dudas de que las muertes fueron reales créeme ya he visto mucho eh de esto de las muertes y cuerpos ya veo, ya veo es lo que eh si es lo que dice Maki entonces tal vez están muertos pero si hacemos el ritual eh ¿podremos revivir a los muertos? ¿qué es mis qué misterio tan genial? ajá ¿qué estás diciendo? alguien tiene que alguien que ya murió no puede ser revivido pero eso no es lo que dice Tua dice que si hacemos el ritual todo el mundo que ha muerto eh todas las personas que han muerto regresaron a nadie si esos cuatro de verdad están muertos entonces el hotel de resurrección funcionará definitivamente ah esto debe estar debe ser cierto porque Tua nunca se equivocó eh no vamos a parar con esto ¿verdad? por supuesto que no esta es la voluntad de Tua esta es tu voluntad no de Tua ah no es Tua Tua me dijo que nuestros amigos regresarán a la vida si hacemos este ritual entonces tenemos que hacerlo no podemos desafiar un comando directo de Tua o de otra forma nos castigará ¿sabe? Tua probablemente están preocupados por el motivo Shuiichi pero está bien Tua ha hablado nada malo pasará mientras eh dejamos todos los eh pensamientos de escape ah es eso entonces no no hay punto en hablar más ah terminamos de hablar porque todavía estoy preparando para el ritual si van a detenerme entonces eh los transformaré en una muestra de cera tengo vámonos por ahora creo que necesitamos otro ok después de fallar en convencer a Angie nos fuimos de manera no deseada de laboratorio ya es hora de de ya estamos en la noche por favor regresen a sus cuartos oh y eh es seguro decir que tengo a traicionar al consejo estudiantil ¿cierto? está bien está bien te perdono porque a Tua te perdona es tan lindo ¿sabes? espero que reconsidires eh tu posición en el consejo estudiantil y nos hagas el convertir este lugar en un paraíso sí ah ¿qué pasa? ¿por qué están su Ichi y Maki aquí? no están en el consejo estudiantil y es hora de dormir Himiko oh no pasa nada Tango simplemente nos traicionó al consejo estudiantil y trajo a estos dos para cambiar a mi forma de vida ah ¿nos traicionó? eso suena como un gran problema pero se está diciendo que no es nada entonces Angie de verdad te ama a Tua jeez ah y también te ama a Tua a ti también Himiko para me estás haciendo que me ronroje suficiente Tango caminó a Himiko y la tomó firmemente de los hombros ah por favor sal de esto ¿no eres una maga? eso duele déjame Himiko ¿por qué no puedes ver que te labraron el cerebro? si no puedes ver eso entonces no eres una maga de verdad ¿qué? ¿qué? siéntate enojada si estás entonces muéstralo enójate moléstate grítame solo pelea de regreso haz algo Tango déjalo por ahora lo siento lo siento no puedo creer que te haya gritado debes estar cansada Tango será mejor que si vas a descansar suena bien entonces continuamos mis preparaciones y recibiremos de vuelta a nuestro amigo Himiko no vi a Tango en los ojos después de irnos de la vuelta de Angie los tres regresamos a nuestros dormitorios ah Tango ¿estás bien? ah dije todos esos corribles a Himiko y ahora no sé qué hacer ah sabría que nunca me dejaría pero me bajaré el nivel de su mejor amiga a solamente amiga ¿ustedes serán mejores amigas? no bueno si pones a la si lo redondeas al número más cercano entonces básicamente éramos mejores amigas siento que estás redondeando demasiado ahí bueno si pides disculpas seguro que entenderá es cierto se haremos con una pareja casada eh vieja y pasaremos este pequeño bache wow eso fue una forma muy fácil de cambiar las cosas deberás dejar que Suichi te enseñe cómo pedir disculpas es muy bueno para ello en verdad eso es la primera vez que he escuchado eso no te preocupes utilizaré mis propias palabras para pedirle perdón a Himiko hasta entonces nos vemos mañana cuídense moviendo la mano o despidiéndose de manera feliz Tenko se regresa a su cuarto se fue demasiado rápido me imagino que no hay por qué preocuparse ah ¿estás preocupada? ah ¿es raro que me preocupa? ¿quieres morir? ¿eh? ¿eh? este es hábito de nuevo bueno supongo que el lado positivo puede actuar mucho mejor como es ella cerca de mí ¿qué es cerca del ritual? ¿ya te rendiste en comenzar a ganar? no no quiero que se rendirnos pero cambiar su forma de pensar puede requerir un poco de métodos menos ortodoxos necesito pensar otra forma oh métodos menos ortodoxos ok pensaré acerca de ello Maki regresó rápidamente a su cuarto entonces Maki iba a pensar a ello no esperaba eso pero estoy a gusto especialmente ahora que he podido hablar cosas más cosas con Maki no sé mucho de este lugar pero no sé también muchas cosas de los demás pero puede ser una buena cosa o una mala cosa en una vida pasada con un pescado creí como en un lago en una ciudad rural pueblo rural y siempre soñé con la ciudad un día cuando mis padres me estaban alimentando me fui a la ciudad afortunadamente me atrapó una persona rica que me dijo ir a una escuela humana pero los otros niños me molestaban me molestaban por cosas tontas por mi olor porque me molería demasiado en mi escritorio y por... ah y por la forma que se abría mi boca y se cerraba como si estuviera muriendo el trauma de mi vida pasada lo llevo todos los días eso es porque es la razón por la que no puedo nunca el bullying suero en mi vida pasada que me llevaré bien con todo el mundo c anuncio, llamada denuncia ok en inglés de día bing, dong, dación, dęg då ¿El intercomunicador? ¿Estás temprano en la mañana? Me pregunto, ¿qué puede ser? ¿Qué pasa con esta cara? Parece que te acabas de despertar Apenas me acabo de despertar El anuncio solo fue hace unos minutos ¿Te despertas con eso? Si dependes del anuncio Como tu alarma Te empezarás a acostumbrar a este lugar Bueno, supongo que sí Está bien, vamos a detener el ritual ¿Calto? Escuché De Maki Parece que Angie va a ser el ritual ¿Makiroll? No me digas Ah, ya estoy Por eso me crees que ¿Makiroll? No me des un apodo tan raro Ah, trajiste a Kaito Maki Es raro Necesitamos a alguien que nos apoye Si vamos a Si el método directo falla ¿Quién mejor para Kaito? Para hacer un método que no sea tan directo Pero Kaito, ¿te sientes bien? No tengo mucho que preocuparnos por mí Vamos a detener este plan ridículo de resurrección Y después podemos Eh, terminar este tema O No voy a soportarlo ¿No soportarlo? Kaito, ¿estás? ¿Espantado? No Es solo que recordé Que no te gusta hablar de los fantasmas Y cosas así Y ahora que lo pienso Has estado extraño Desde que Empezamos a hablar de los Envivir a los monos No seas tonto No hay forma Ah, entonces tenía razón Espera ¿Quieres decir que la persona por la que no estuviste entrenando Es porque tenías miedo? No tengo miedo Solamente es como es mi cuerpo Estoy bien cuando estoy en espacios pequeños El espacio, gravedad cero Pero la historia hace fantasmas Desde que era un niño Nunca Siempre que las oía Me empezaba a sentir mal Cada vez se veía mucho más Y mucho más pálido Mientras hablaba Es por eso que No he podido comer o dormir bien Desde que todo esto empezó Entonces eso fue lo que pasó Apurémonos y detengamos a Aang Y podemos detener todo esto Todo este tema tenebroso Si las cosas se ponen muy tenebrosas Seguramente Murir de un ataque al corazón ¿Por qué me estás viendo así? Increíble Siempre actúas como si no tuvieras miedo de Aang Cállate Vamos a detener a Aangie Vamos hermano Vamos Makiroll Vamos, opúrense En serio No me llames Makiroll De cualquier forma Vamos a abortar ¿Ustedes otra vez? Himiko ¿Por qué estás aquí? ¿Estabas manteniendo vigilancia todo el tiempo? No era como eso Parece que Suena que es muy complicado Solo vine a chocar a Aangie Entonces ¿Qué quieren? No me digan que vienen a tener Aangie de nuevo Oh sí Porque el ritual Es el motivo de Nokuma No debemos dejar que ocurra Eso es correcto No es porque tengamos miedo O nada por decir Pero es bueno que estés aquí No habría esta puerta Para alguien que No sea miembro de Consejos de Antigua Entonces dile a Aangie Que la abra para nosotros No es posible No es posible Quería pedirle Quería preguntarle Cómo fue el ritual Entonces le está Hablando Pero debe estar muy concentrada No va a salir ¿No va a salir? ¿Estás seguro que está ahí? Debería estar adentro Porque esta puerta Y la de atrás Están selladas Ambas puertas Están cerradas Tomé la Punta de la puerta Y traté de abrirlas O tirarla Realmente está cerrada Parece que las Pero estas puertas Solamente se cierran Por dentro Lo que quiere decir Que alguien Definitivamente está adentro ¿Alguna respuesta? No, de hecho Tal vez está durmiendo ¿Más respuesta? Kimiko Necesitamos entrar De inmediato ¿Por qué? Saben Aún si quisiéramos Checar Si está cerrada No podemos Escuché todo Y estoy tan Impresionado Con todo lo que están Diciendo los tabloides ¿Qué? En verdad No escuchaste nada ¿De dónde saliste? Un pequeño pajarillo Me dijo que sería Un buen momento Para sacar un truco ¿Un truco de Kokichi? Ah, el abrir Una cerradura ¿Me abrí unas cerraduras? Durante la reunión De insectos Kokichi pudo abrir Las puertas De sus cuartos Arrumpiendo las cerraduras ¿Puedes utilizar tus habilidades Para abrir cerraduras Para abrir la puerta? ¿Quién carga esta puerta? Ah, déjame ver Kokichi se miró A través del orificio De la manivela ¿O es una Sello cilíndrico? Este tipo de Cerradura es perfecta Para poder abrirla Por favor Kokichi Abre la cerradura Es muy grosero Abrir una cerradura Sin permiso No tenemos tiempo Para eso Algo le pudo haber pasado A Andy No te preocupes por eso Kokichi Aprote Aprote la puerta Lo siento químico Pero solo estoy haciendo esto Porque estos tres Me están amenazando Kokichi sacó Una de sus agujas Y las metió En el orificio De la puerta ¿Qué estás haciendo? Clock ¿Eh? Ahí Abre de cesam ¿Así de simple? Ah No quiero Decir nada Pero soy el líder Supremo Ultimate ¿Sabes? Abrir puertas Parece Más A la par De Ladrones sin fundamento Ah Eso me cortó Muy Al fondo Maki Vamos dentro Estoy preocupado por Andy Estoy seguro que pasó algo Sí Tienes razón Cuando abrí la puerta Toqué La manivela Me di cuenta Que mis palmas Estaban sudando Del mío ¿Miedo? ¿Por qué estoy nervioso? Abrí la Manivela Empujé la puerta Y vi Tan 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 Bueno no es nada impresionante porque sabe que yo era ser Ya lo tenía Ding dong ding dong A body has been discovered Un cuerpo se ha encontrado Todo el mundo por favor lleguen al laboratorio de artista Ultimate Ah Vomito de nuevo Y es verde esta vez El Vomito de Bonobani Verde Dice que será un Mal perjuicio Y un desastre ¿Qué está pasando? ¿O qué demás va a pasar? Ah Bueno Sabíamos que iba a pasar algo así Entonces Veremos qué pasa en la siguiente entrega Cuídense mucho Hasta luego Veremos qué pasa en la siguiente entrega 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 Veremos qué pasa en la siguiente entrega